Esta pirámide significa que llegamos al Museo de Louvre. Es uno de los lugares más famosos de París, inclusive aquí a las afueras todo el mundo viene a tomarse la foto típica. Vamos a entrar, esperamos ver por supuesto la Mona Lisa. Mi esposo va a estar un poquito ausente en estos videos porque está bastante enfermito por el invierno, pero esperemos que pronto nos pueda acompañar. Este museo tiene 35 mil piezas de arte en exhibición y 445 mil piezas guardadas aquí. Recibe más de 9 millones de visitas en el año, es decir 50 personas por minuto. El museo no abre los martes y la entrada cuesta 15 euros. Antes de ser un museo o inclusive antes de ser un palacio, el Museo de Louvre era una fortaleza medieval que estaba construida para orientar a los invasores. Los que se han visto la última temporada de Vikings pueden ver como los creadores de la serie y hicieron una reinterpretación de este lugar como fortaleza militar. Luego de ser fortaleza, este espacio que ahora es el Museo de Louvre se convirtió en un castillo y después en palacio en el que habitaban los reyes. Después ellos se pasaron a vivir a Versalles y este espacio quedó muy abandonado, inclusive pensaban en tumbarlo, pero por allá en 1700 y pico decidieron convertirlo en museo y abrió sus puertas con unas 500 obras, lo que ahora está súper sobrepasado. Queremos que vean esta sala en la que estábamos, está wow, está espectacular. Aquí se puede ver cómo era el palacio, es que era uno de los palacios más espectaculares de toda Europa. Estamos muy próximos de allá a ir a ver la Mona Lisa o la Yuconda, que es una de las obras más importantes que saca, pues de hecho creo que es la más importante y la que atrae a más gente, pero también está por ejemplo la Venus de Milo o el código Amurave. Estamos en este momento frente a la Venus de Milo, como mi esposo le dice, la Venus de la jalea por un capítulo de Los Simpsons, que tal vez ustedes recuerden. Estamos un poco sorprendidos porque esto está lleno de asiáticos. Estamos justo debajo de la pirámide, ya acabamos de salir del museo. Uno se puede quedar aquí creo que días y días y días. Es un museo enorme y nos ha parecido el más espectacular que hemos visitado hasta el momento de todas partes del mundo. El lugar en sí es hermoso y las obras son espectaculares. Es un imprescindible si vienen a París. Saliendo del Museo de Lourdes van a encontrar los jardines de las Zulerías. Antiguamente esto era un palacio también, que fue ordenado a construir por Catalina de Medici. Y luego fue incendiado y después demolido. Ahorita solamente quedan los jardines. Son abiertos al público y son un lugar muy preferido por los parisinos para pasar un rato y compartir. Son abiertos al público y son un lugar muy preferido por los parisinos para pasar un rato y hacer 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 un rato. Son abiertos al público y hacer un rato y hacer un rato.